Estoy con muchas ganas de escuchar más de José José y ustedes saben que lo hago junto a ustedes en las reacciones Y en las últimas semanas me vienen recomendando mucho esta canción, Tú, mi delirio En el canal oficial de José José veo este video, que lo veo un poco raro a él, pero imagino que es el video oficial Ustedes van a saber decirme después si es que había otro, pero si les parece vamos juntos a ver el video Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor, debo segmentar y analizar poco a poco Bien, tuve que cortar rápido porque ya utilizó este recurso que no se lo venía oyendo tanto En las últimas canciones que es de apoyarse en las consonantes, que es algo que no solemos hacer mucho en el canto Y a él le queda hermoso chicos, voy a volver un segundo para que escuchen lo que les digo Uno generalmente las pasa por alto y nos apoyamos en las vocales y nosotros cantamos las vocales Pero le queda hermoso esta intención, no hace falta que enfatice en lo que es el color de voz de José José Que saben que a mí me vuelve loco porque ya lo hice en un montón de videos que pueden ir a volver a verlo si quieren Frases mega largas con una sola inspiración que es algo a lo que nos acostumbra normalmente Esto de que canta con los ojos cerrados y lo escuchamos eso en la transmisión de la voz Saben que normalmente no está bueno en general cantar con los ojos cerrados porque hay algo que se pierde en la conexión con el público Pero sí pasa que al momento de escuchar una grabación el sentimiento sí es más palpable por decir de alguna forma Sí se transmite un poquito más Luego obviamente en un show en vivo hay que tratar de mantenerlos abiertos no para generar esta conexión que les digo También acabamos de escuchar un poquito de increyendo y unos glissandos que está haciendo que quedan hermosos Ese amor delirante que abraza mi alma Bien, varias cosas para mencionar Cómo fue en este saltito a ese falsete podemos decir porque había un poquito de aire Pero lo llevó a un piano a su vez, era un sonido chiquitito Bajó con una escalerita vibrada y nos abrió los ojos para darnos esa conexión de la que estaba hablando Chicos, fue mucho, voy a volver un segundo para que lo experimenten conmigo Si les gusta mi contenido por favor déjenme su like, su comentario y suscríbanse que así me ayudan un montón Que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón El apoyo, ¿no? Para ver esa regularidad en la nota El sostén que tiene que la voz no vibra, la mantiene perfecta Se escucha divino ese miiii Se escucha impecable Siempre tú estás conmigo en miiii Miiii tristeza Estás en mi alegría Unos melismas veloces Miii tristeza Mete unas cositas muy modernas Por decir, chicos, estamos en el 73 Lo que me parece que para la época Maravilloso Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien Nos abrió una O ahí arriba Maravillosa Chicos, la letra de esta canción, aparte, es divina La música es todo lo romántico que puede ser Es hermosa esta canción No sé vivir Es mi amor Delirio De estar contigo Y yo soy dichoso, mi bien Porque me quieres Voy a volver un segundo para escuchar este final Pero miren lo que fue esa voz con cuerpo del por Cómo volvió al porque Y el cuerpo que tiene ese porque me quieres Si bien él tiene una voz timbrada y aguda Están súper enriquecidos con mucho cuerpo No se escuchan oscuros para nada Los mantiene altos La verdad es que se escuchó hermoso Porque me quieres También Que maravilla chicos Si hay cosas técnicas Como lo que es la apertura bucal Que es algo que nos falta Pero el sonido se escucha impecable Si la emisión se le escucha impecable Es algo muy particular en él Uno cuando estudia técnica Busca las mejores formas de hacerlo Para lograrlo Y cómo poder llegar al final del show Y estar de la mejor forma, ¿no? Porque leo en muchos comentarios Cuando yo digo que me parece impecable Y dicen no, no es impecable Porque no abría la boca perfectamente Yo sé que puede tener más apertura bucal No digo que no Pero el sonido se está escuchando hermoso Eso es innegable Y a él le funcionaba, ¿sí? Obviamente todos tenemos cosas para mejorar Siempre El mejor cantante del mundo Se sigue perfeccionando Y todos seguimos estudiando Y eso me parece excelente Me parece maravilloso Pero me encanta justamente Resaltar lo positivo, ¿no? Obviamente si hay algo muy malo También lo vamos a marcar Porque no podemos dejar pasar esas cosas Pero esto realmente Me parece una obra de arte Esta canción me pareció hermosa Y la ejecución Me pareció excelente Creo que no lo pudo haber hecho De una mejor forma Pedazo de canción, chicos Me quedé enamorado de esta canción ¿Cómo puede ser que no la conocía Por otro cantante? ¿Cómo no hay miles de versiones De esta canción Siendo tan hermosa? Ustedes me van a saber decir Si hay otro cantante Que la haya hecho también Si quieren que reaccione a más José José O a cualquier otro artista Los estoy leyendo en comentarios Con qué canción Si aún no se suscribieron Lo hacen dándole click Al botón que dice Suscribirse Y activen la campanita Para enterarse de cuando suban nuevos videos No se vayan sin antes Dejarme su like Y su comentario Que así me ayudan un montón Pueden seguirme en redes sociales Y nos estamos viendo La próxima Para seguir compartiendo Mucha más música Chao